Ya El cote 007 Con 22 leds Para volar en la noche El interruptor Lleva 6 En cada semiala Lo que cola 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 Para que se vea el interior Para que se vea el interior Como está Hecho de estos cajeados Para eligerar el peso Pues aprovecha también Para ir metido dos leds dentro Para que se vea Para que se vea dentro Y luego Con una pajita Le he puesto Dos leds Uno Aquí delante Y otra en la parte de atrás Así hace como Como florecente Como tipo florecente Otro dos de iluminación frontal Para la navegación Y el intermitente De tres colores Este es el escote 007 De Tundere Tiger Para vuelos nocturnos También lleva Adaptado Una porta midi cámara A un servo Para grabar imágenes Y vídeos Nada Estoy haciendo ya entelar las alas Y pegarle el vuelo A ver que tal Que tal se ve Un saludo Gracias 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 Gracias. Gracias.